Tenemos con ustedes esta noche, en estas fiestas patrias, la presencia de Ángela. Ángela. Qué hermoso de Santa María, y las fiestas que bailan, llenas de albuqueros, entre los encantos de mi la querida. Al mar a la larga, toca de los pozos, casitas de caja de la tierra mía. Al mar a la larga, toca de los pozos, casitas de caja de la tierra mía. Muchillo. Chaborita. Chaborita. Subban tus arrastros para dos escenas, te voy a comprar. Cerramos preciosas, vente con tu paso Y cerramos ojos para sobre ti Vámonos para la cara, vamos allá en el lugar Que en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu perna bonito y te sienta a colorar Quiero que estés bien pelada cuando bailes señorito Vámonos para la cara, vamos allá en el lugar Vámonos para la cara, vamos allá en el lugar Vámonos para la cara, vamos allá en el lugar Qué bonita Tus zapatos de resto perdevisa ceda te voy a comprar Será preciosa según tu pasión Que se le va a ser, que se le va a ser para ti